Reapertura de actividades económicas. Las autoridades en México han liberado la posibilidad de regresar a trabajar. En los últimos días se ha estado hablando mucho acerca de la reapertura de las actividades económicas en México. Se ha hablado de un semáforo, se ha hablado de los riesgos, se ha hablado de la reapertura, se ha hablado de las empresas esenciales, no esenciales. Entonces, ¿realmente conoces qué es lo que hay que hacer? ¿Sabes si eres actividad esencial? ¿Sabías que hay tres publicaciones diferentes en el Diario Oficial de la Federación hablando de estas actividades esenciales? Tus competidores ya están reaperturando, tus clientes ya están reaperturando. ¿Tú cuándo vas a empezar? Se publicó el 29 de mayo un acuerdo por el medio del cual se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Este acuerdo consta del ámbito de aplicación y el objetivo, define cuáles son las estrategias de continuidad compuestas por tres fases y la nueva normalidad que es la que estamos viviendo a partir del primero de junio. Incluye principios rectores que son privilegiar la salud, solidaridad y no discriminación, economía moral y eficiencia productiva y por último responsabilidad compartida pública, privada y social. También incluye la categorización del centro de trabajo en cuatro dimensiones por tipo de actividad, nivel de riesgo epidemiológico, tamaño del centro de trabajo y sus características internas. Es bien importante que puedas conocer todos estos puntos para que puedas saber cómo regresar. Está habiendo muchos cambios, hay cambios en las empresas, hay cambios con tus clientes, hay cambios con tus proveedores. Es indispensable que puedas conocer qué hacer. Posteriormente dentro del acuerdo vienen las estrategias generales de promoción a la salud y de protección a la salud, donde vienen perfectamente bien especificados cada uno de los puntos necesarios para que puedas tener una reapertura exitosa. Tienes que conocer esta información y tienes que alinearte para reaperturar lo más pronto posible, pero en plena salud. Y finalmente vienen las medidas de protección para la población vulnerable en centros de trabajo ubicados en regiones designadas de alerta alta e intermedia. Y viene todo el detalle de la explicación. Vas a poder encontrar en este acuerdo cuáles son las medidas de seguridad sanitaria que necesitas llevar a cabo y cumplir en el entorno laboral. Vienen divididas por micro y pequeña empresa, mediana y grande. Hay 15 medidas indispensables. ¿Las conoces? Tienes que informarte. Acércate. Te podemos proporcionar información. ¿Sabías que hay un portal para que te puedan autorizar a empezar a trabajar? ¿Sabes cuándo tienes que entrar al portal y cuándo no? Bueno, esta y muchas otras interrogantes y cuestionantes más las podemos aclarar. Búscanos en la dirección que viene y vas a poderte enterar de mucha más información. Búscanos en la dirección Gracias por ver el video.